Alegría Como la luz de la vida Alegría Como un payaso que grita Alegría Del estupendo grito De la tristeza loca Serena Como la rabia de la mar Alegría Como un asalto de fe Felicidad Del estupendo grito De la tristeza loca Serena Como la rabia de la mar Alegría Como un asalto de felicidad Alegría Alegría Gracias por ver el video.